The Killer Film, el crítico enmascarado y el profesor Javier Anzures Entonces, pues bueno, recibámonos con un fuerte aplauso Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación Bienvenidos a la exposición y a la presentación del libro Imágenes Alteradas Aquí del maestro Mauro Terán Y bueno, pues agradecerle a Mauro, el que me haya invitado a participar Ahí con un pequeño pensamiento que adjuntamos al libro Bueno, yo ahí lo que menciono un poquito, pues es lo que me nace Cuando veo un poco de las imágenes de Mauro, que es como que yo siento que un poco de ese caos Y de esa mezcolanza que se vive diariamente en nuestra cultura y que es parte de nosotros Pues siento que cobra una armonía o un orden en cada una de las imágenes que diseñas Y me siento un poquito aliviado cuando las veo Pues de ver que no es tal el caos y el desorden en el que nos sentimos a veces a diario en nuestra vida Me acuerdo como anécdota cuando me invitó Mauro a participar Que me enseñó algunas de las obras Pues me imagino que lo hizo porque llevo unos 20 años investigando el mundo de la lucha libre Y escribiendo sobre el cine de luchadores Escribiendo de ese género que aportamos a la cinematografía mundial Muchas veces he dicho por ahí, por allá Que es el cine de luchadores y la misma lucha libre Una especie de licuadora que mezcla todo tipo de símbolos De mitologías, de historia misma del hombre Entonces eso mismo es lo que veo en tu obra Es como una especie de lucha libre, gráfica La que podemos apreciar ahí Y como te decía, pues lo que nos hace sentir algunos Un alivio de que no estamos tan locos viendo el mundo Así como tú lo plasmas en los cuadros Hay algunas personas que creo que así vamos por la calle más o menos Viendo Pedro Infantes, Fridas Y ahora pues Mauro Steral por ahí Es inevitable Les decía, bueno cuando me invitaste Fue un gustazo Fue una emoción enorme Y recuerdo que todavía pues no nos llegaba esto del terremoto Que recientemente pues nos acaba de alterar justamente Otra vez tal vez Si hubiera sido Si yo, si hubiéramos sabido de alguna manera Que un evento de tal magnitud nos iba a trastocar Tal vez le hubieras puesto al libro algo así como Imágenes ajetreadas o algo así En lo personal es la primera vez que vengo A la colonia Condesa después de septiembre Y entonces solo tu libro me hizo atreverme a pasar la frontera que divide la colonia En Albarte y la Roma para llegar aquí No lo había hecho por no sé por qué También por múltiples viajes y eso Pero qué mejor pretexto para quitarse los miedos Exorcizarse y entrar a la catarsis Que con tus imágenes y tu libro Entonces también es la primera vez que tengo El honor de ver tus imágenes en vivo Sin ningún intermediario Sin reprografía de por medio Entonces pues eso también Es una emoción grande Parece como algo tonto En un mundo en el que estamos acostumbrados a ver la imagen En Facebook, Instagram Cualquier soporte hay que nos lleve a través de la inmediatez Entonces valoro mucho el poder verlas Como realmente son sin intermediarios Y aún con mis ojos sanos Entonces pues ojalá y compren el libro Los que están por aquí Creo que Mauro ofrece cómodas mensualidades Disfrútenlo de veras Que no los detenga nada Es uno de los libros del arte contemporáneo mexicano Que más vale la pena ver y rever Ya sea en su estudio o en su baño Donde ustedes estén acostumbrados A llevar una bonita lectura De imágenes y textos Así que pues aquí nos quedamos Por si ahorita hay alguna pregunta O reclamo, llave, contra llave Una huracarrana O algo así Aquí nos quedamos Y cedo la palabra al maestro Gracias Yo voy a leer Lo que le escribí a A Mauro En el catálogo libro Y dice así Formado en la hoy denominada Vieja Esmeralda En San Fernando 14, Colonia Guerrero Enclavada en un sitio estratégico del centro De la hoy Ciudad de México Rodeada de lugares de gran importancia histórica Como es el Panteón de San Fernando Lugar donde reposan personajes clave De nuestra historia Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, El Chor Ocampo, Ignacio Comonfort Celebridades también Como la ficticia tumba De la bailarina Isadora Duncan A unos pasos de la iglesia de San Hipólito Donde cada 28 de cada mes Hay celebración en honor De San Judas Tadeo Santo protector de toda clase De males que Aquejan a sus fieles seguidores También muy cerca de ahí Está la Alameda Central Punto de reunión dominguera De las familias de amigos Sin olvidar a los eternos enamorados Que se cobijan a la sombra De sus frondosos árboles Muy importantes son los lugares De charlas interminables Como son los cafés Que rodeaban en esa época A la escuela Principalmente el París Y el Kikos Hoy desaparecidos La Escuela Nacional de Pintura Escultura y grabado de la Esmeralda Rodeada de innumerables lugares De comida económica Estanquillos Cantinas Hoteles Iglesias Un punto donde cruza Avenida Hidalgo Y Reforma Lugar sin duda Donde se percibe La intensidad urbana A cualquier hora Ahí en esos entornos Transcurren los 5 años De estudios En que había que cursar Para terminar La formación De un futuro artista Tengo aún en la memoria La primera exposición De Mauro Terán Donde compartió galería En la Empecla Esmeralda Con su amigo Javier Analco Hoy Blue Demon En 1989 Mi primera pajita Así se tituló Una serie de pinturas En esta primera exhibición Ya en este trabajo Presenta los inicios De un lenguaje propio Ingresa a la escuela En 1986 Aún con las huellas visibles De los temblores De septiembre Del 85 Su formación Se desarrolló En dos aspectos Uno En un aprendizaje De los aspectos formales De la pintura Ejercicios de color De forma Texturas visuales Reales Relación fondo Figura En la diversidad De órdenes visuales Solo por mencionar Parte de lo que Requiere un artista En Ciernes A través de estos ejercicios Desarrolló Una catarsis Sin límites Pinta Todo lo que se le ocurre Con una energía Desbordante Genera todo tipo De imágenes Y en este segundo aspecto Aparecen seres mutilados Animales Como protagonistas De historias De una violencia Exacerbada Y grotesca Mezcladas con una Iconografía religiosa La sexualidad Vista a través De un cristal De la crueldad Si bien es una Catarata De imágenes Intenta resolver Organizar sus figuras A veces recurre Al orden A manera de cómic Representaciones Alejadas De convenciones Naturalistas Inquieto Travieso Agresor De las convención De los convencionalismos Escolares De hacer las cosas bien Aquí hago un comentario Porque yo a Mauro Lo tuve de alumno En primer año En primer año Pues había Algunos compañeros De él Que Sobre todo había uno Que estaba como Muy enterado De lo que era El arte moderno Y contemporáneo Y siempre aparecía Cada vez que Le daba un ejercicio Siempre aparecía Con algo Que pensaba Que iba a sorprenderme Y a sorprender A sus compañeros Sin embargo Siempre Mauro Lo arrasaba Completamente Había De repente Me llevaba Una tabla Con un Este Su compañero Llevaba una tabla Y encima Le ponía una llanta Y Mauro Llevaba a una virgen De Guadalupe Rodeado con Vidrios Ensangrentados Y alambre De Pugas Entonces Pura Pura Bueno Son de ese calibre Sus resoluciones Que hacía Continuar A finales de sus estudios Se elaboran murales Efímeros Que adhiere En las calles De héroes Zarco San Fernando Avenida Hidalgo De la colonia Guerrero Como suceso Como suceso Pintórico Propuesta alternativa A tener solo La visión De la publicidad Del entorno En general Son pinturas De formatos Grandes Murales En cartón Recogidos En las mismas Calles De la colonia Son devueltos A la comunidad Con figuras De gran colorido Por supuesto Y fímeros Mencioné ya Su primera exposición En la esmeralda Su trabajo Es ya una Propuesta De naturaleza Pictórica Ha rebasado Su etapa De furia Largamente Contenida Que logra Que logra Expulsar A través De una práctica Convulsa Ha logrado Echar De su psique Al papel Sus propias Amenazas Guardadas Aprendió A diferenciar Entre la violencia Entre la violenta Expresión Terapéctica Al necesario Orden Pictórico Ya en esta muestra Su trabajo Es un pintor Que propone Una secuencia De obras Unidas por una temática Con soluciones formales Que se mantienen Bajo las normas Que el mismo Establece Como parámetros De imágenes Pictóricas Sus proyectos Posteriores Muestran una temática Elaborada A partir de sus Inquietudes De representación De representación Permanecen Algunos de sus personajes Como el ratón El marrano Son portadores De una De un contenido complejo Ya que ambos animales Simbolizan Y son portadores De una serie De calamidades Para los seres humanos Sobre todo el ratón Pequeño roedor De violenta presencia Aterra a una buena parte De la gente Que sabe De su presencia En cualquier lugar Sobre todo Si llega a tomar Posesión En nuestra propia casa Nos mantiene En tensión Constante En una alerta Aterradora Por si nos llegara A morder Sabemos De sus letales Consecuencias Pero es de solo Una parte Sabemos De la Extensión Simbólica Socialmente Rata de dos patas Y como tal Capaz de hacer Un sinfín De tropelías Robo Tranzas Y demás posibilidades De abuso El cerdo Marrano Cochino Perco Y demás denominaciones Sobran Para explicar Su significado Mauro Los utiliza En esta época Para ejemplificar Circunstancias Sociales Ambos protagonistas De acciones En sus obras Aun cuando Con una dirección Plástica Son elementos Son elementos De su acervo Terapéutico Aun indispensable Para dar cuerpo A sus pensamientos Inicia a partir De 1995 Un interés Por una temática De figuras Populares E históricas Que se entremezclan Con sus personajes Un periodo Que centra Su interés En el mundo exterior Sus pulsiones Internas Se minimizan Y casi todo Desaparece Para dar paso A contar historias Donde sus protagonistas Son personajes Que ya de por sí Traen consigo Una historia Sin duda El cómics Es su gran Influencia Ya que recurre A las soluciones De sus composiciones La posición De sus personajes Obedecen A una perspectiva Donde se destaca Una parte Tanto exagerada De tamaño De alguna parte De la figura Principal En estas imágenes Tímidamente Aparecen Pequeñas banderas Alguno que otro Símbolo Patrio Se empieza A definir Una iconografía Basada en personajes Importantes De la historia Nacional Personajes Personajes De todo Orden Ya sean populares O de una importancia Histórica Ya sea del pasado O presente A partir de 2010 Aproximadamente Los cambios Son más notables En abordar su pintura Puedo afirmar Que su expresión Pintórica Viene desde la pintura Misma Sus composiciones Son estructuras De orden Que aluden A cuadros clásicos Algunos son Una especie De metáfora Donde los personajes Son suplantados Por los personajes Protagónicos Que Mauro utiliza En esta temática Una iconografía De naturaleza popular Nacionalista Donde cada composición Existe un guión Que permite Varias lecturas Una es Una es Los protagonistas Ya sean héroes Históricos O héroe popular Se relacionan Con una carga Simbólica Donde se altera Su historia En ambos casos Son Ficticias O por lo menos Así las conoce El pueblo Como meras anécdotas Fragmentos De historia Una y muchas veces Contadas Y cada vez Interpretadas Por los lectores De las imágenes A su manera Otra lectura más Cada cuadro Tiene relevancia En sus propósitos Plásticos La composición Bien estudiada Proviene de una obra Del pasado Con una estructura Invisible Con sus ritmos De forma O de color Sus contrastes De tamaño Posiciones En el espacio Pictórico Unidades formales Revestidas De una temática Abrumadora Que hace Que desaparezca Esta estructura Una pintura Meditada Madura Nos muestra Mauro Terán En su actual Obra Divulgante compulsivo La práctica Constante De una disciplina Que lo conduce A la creación Y al descubrimiento De una serie De recursos Veráficos Que le permiten Encontrar En los valores Propios De la disciplina Recursos Que serán Útiles En la resolución De una futura obra O el dibujo Ese laboratorio En una superficie De una hoja De papel Donde puede Suceder Muchas cosas Desde el enfrentamiento De la Desde el entrenamiento De la habilidad Hasta el encuentro De formas Y significados Que se abren camino En medio De una maraña De líneas Resultan A veces Respuestas Buscadas Durante un problema Sin resolver El dibujo Es para Mauro Terán De vital importancia Ya que a través De él Descarga Todo tipo De emociones Es el vehículo Perfecto Para esclarecer Su mente Y ordenar Una idea O poner en marcha Una serie De soluciones Un tanto confusas Que con la práctica Se esclarecen O el ejercicio De la disciplina Por sí misma Resulta un placer Por dibujar Como únicos Momentos Íntimos Y muy personales De personalidad Peculiar Y de risa Irónico Mauro Es un artista Que refleja Estas características En obra Podemos ver A lo largo De su trayectoria Un mundo De contrastes Ahí están Las contradicciones De alegría Dolor Ingenuidad Y perversión De pureza Y maldad Establece Los contrastes De acuerdo A sus preocupaciones De naturaleza Inconsciente Consciente Historias Y temáticas Que abarcan Una diversidad De enfoques Plásticos Pero sobre todo Un carácter Una característica Que persiste En toda su obra Es un humor Corrosivo Sarcasmo Hiriente En algunas etapas Crueldad E ironía En otras Trabajos Imágenes Violentas Donde su ira interna Se vuelca Sin límites Horror Sexo cruel Y una versión Burlesca De la religión Son sus elementos Con los cuales Da cuerpo A su vitalidad Expresiva Afortunadamente Esta práctica Convulsa Le permite Expulsar Sus instintos Expresivos Liberado ya De estas imágenes Portadoras De sus Manías De su inconsciente Puede Y le permiten Elaborar Su obra Libre De estos Traviesas De estas Traviesas Sombras Sombríos Fantasmas Su obra Refleja Una personalidad Que sabe manejar Su naturaleza Con sus propias Capacidades Conocimientos Y elaborar Una visión Más Meritada Una factura Adecuada Sin abandonar Su peculiar Humor Y sarcasmo Eso es todo Debo agregar También que Cuando Cruzaba La licenciatura Pues Habían Unas patadas En las puertas Unos golpes Donde había Donde hacía sonar Algunas cacerolas O no sé qué cosa Y unos gritos Aterradores Ese era El ambiente Donde Kiko Su compañero Banalco Hacían de las suyas Pues muchas gracias Voy a agregar algo Ya que su profesor Aquí ya hizo constar Que el cómic Es una de las Principales Inspiraciones De Mauro Y es que tal vez Arte alterado En este 2017 Sería tal vez Un Un homenaje Inconsciente Seguramente A tantos centenarios Que estamos Festejando este año Como el del Santo Pedro Infante La Constitución Pero también A lo mejor Cien años De la desaparición De Artur Cravá O cien años De José G. Cruz Que es alguien Que se nos Está yendo Sin celebrar Este año Pero que por ahí Tiene un guiño Además Bien Bien simpático En tu libro Que es El Santo Falso Que se circuló Por muchos años En la revista Misma De José G. Cruz Que se distingue Por la S Que tiene La máscara Por ahí aparece En tu obra Y bueno Pues es Digno de mencionar Esto Que todas Estas Pues todos estos Mexicanos Inspiradores Y artistas Que al final de cuentas Pues también Serán sumados En tu obra Entonces Pues felicidades Por ella Sí Gracias Muy agradecer También un comentario Extra En el sentido De que ahorita Al ver la muestra Sí Pues veo que Bueno El proceso de Mauro Pues es muy largo De mucho trabajo De mucha disciplina Y al ver los cuadros Solamente Los había visto En el libro O en fotografía Pues ahí Sí hay una notable Diferencia Entre lo que es La fotografía Y lo que son Los cuadros Entonces Son obras Redondas Son unas obras Prácticamente Perfectas Felicito Mauro Gracias Eso Eso nos hace Recordar A todos los presentes La Lo que es Lo que nos tiene aquí La convocatoria A gozar del arte Simple y llanamente Sin muchos Intermediarios Y eso Poca obra La puede transmitir Como bien Comparto con usted Inmediatamente Esa es una obra Que lo transmite Por per se Así que Gracias Gracias Ah no Pues sí Este No pues Yo Este proyecto Lo comencé Hace En el 2011 Y es como Los escritores Que se tardan Diez años En que cuaje Una novela Y Es Como el maestro Hablaba De una De un historial De producción Y no En todo momento Ha sido igual Ha habido periodos En que He hecho Una producción Muy Intuitiva O Muy De la sensibilidad Y este proyecto Tenía como premisa Que fuera muy legible Y para ello O sea Con una lectura Visual Actual Y De ideas Muy concreta Entonces Me dio la tarea A elegir Una serie De símbolos Y de imágenes Y de Echar como Recurso De composición Las Las Obras Del Arte europeo Clásico Y Bueno En realidad El El problema Solucional Era eso Crear una imagen Que tuviera una lectura Fácil Y que fuera Muy eficaz Y que le hablara A la gente De De otros países Y de aquí O sea De otros países Porque pues es como Una cultura muy regional Y los de aquí Pues como es Como que es Sumero mole Y entonces El resultado Es este Y Las 93 imágenes Que hay aquí adentro Para mí Era muy importante Que fuera Tener el presupuesto De que fuera Muy entendible Porque Detrás De todo esto Hay también Un discurso Porque bueno Un día que fui A la FEDS Precisamente Aquí donde están Los muchachos A dar una Una plática Que me Que me invitó Arturo Salcedo De imagen corporativa De la carrera Y una Una maestra Me dijo que era Mexican Curias Creo que no entendió No entendió Porque Bueno si es Muy fácil La lectura Cualquier mexicano Puede descifrarla Con mucha facilidad Pero atrás Hay un discurso En todas las imágenes Y que Mi propuesta Era que Hubiera como Un diálogo De lo que es Cotidiano O de lo que Ven con Con mucha cotidianidad Como De killer film Se ha dado cuenta Porque es una cultura Popular Que a veces Ya no hallamos La diferencia Pensamos que es Como muy normal Que existan Los enmascarados O que O ver imágenes De Pancho Villa O Personajes De la De la cultura Del cine De oro Que Pues eran De charros Y luchadores En realidad Eso es como Muy relevante Yo lo quise Poner En las pinturas Y aparte Generar Como un diálogo Entre Lo que Se está dando Ahora Que es La globalización Y lo que Nosotros Hemos generado No con El ánimo De ser Los super nacionalistas De rechazar Lo externo Sino De Vernos En lo que Tenemos Las imágenes Que nos son Propias Desde niños O las que Entendemos Con facilidad Con lo que Con lo que Y ponerla en diálogo Con lo que viene De otros países Y seguir Generando Lo que Ya tenemos O sea Como en el caso De De killer film Que hace Películas De luchadores Que hace Documentales Que Escribe Acerca De los Pues de los Grandes íconos De la lucha libre Como el santo Entonces Por eso Me interesa Mucho Trabajar Con él Y obviamente Con el maestro Que conoce Mi trayectoria Y Ya para finalizar Pues yo no creo En los estilos En la pintura O sea Yo más Yo creo En los proyectos Y este es un proyecto Y bueno Es muy diferente A lo que he pintado Que también Lo sigo haciendo Y Esto es Lo que quería Decirles Y les agradezco Que hayan venido Realmente Era una catarsis Trabajar con él Hubo muchos aciertos En ese En esa temporada Y el trabajo Que veo hoy En Mauro Es muy refinado Con respecto A ese proceso Que ha tenido Pero como dijo El maestro Javier Ansúrez Uno de los pilares Fundamentales En su obra Siempre ha sido El dibujo De cualquier tipo Este clásico Desde lo Desde lo clásico Haciendo referencia Al estudio De los grandes maestros De la pintura Contemporánea Universal Como Velázquez Rembrandt Goya Obviamente Pues Los cito ahorita Porque Son Maestros Que siempre Hemos tenido Presentes Mauro y yo Bueno Es un amigo mío Y estamos aquí Acompañándolo Y comprando su libro Me parece una obra Muy vasta Muy vasta En todos los aspectos Y de mucha imaginación Y de mucho conocimiento histórico E imaginativo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.